Mi nombre es André Gortín Caballé y en este tutorial lo que vamos a enseñar es cómo con una placa Arduino y un Josting como este controlaremos el movimiento de los personajes o objetos del programa que creemos con el programa M-Block. En este primer tutorial lo que haremos es utilizar el Josting para el típico juego del Pong, que es aquel que simula un frontón. Con el Josting moveremos la pala hacia un lado y hacia otro. Bien, este Josting que tenéis aquí es el que se vende con el famoso kit por Arduino, concretamente es este de aquí. De los 37 elementos que lleva este kit, que son sensores que lleva todos estos, sensor kit for Arduino, este es el primero, que está digamos en la primera columna, primera fila de la referencia. Este tipo de sensores os aconsejo que los compréis a un suministrador chino porque los 37 sensores os saldrán muy baratos y os permitirán hacer montones de prácticas con los alumnos. Este es muy interesante, muy interesante porque nos permite trabajar varios conceptos importantes de la programación y también de tipo matemático, como es la aplicación al álgebra para calcular las coordenadas, coordenadas en las que sale mover el objeto. No me enrollo más, os digo lo que vamos a utilizar, que es la placa Arduino uno, el Josting y los cables para conectar del Josting a la placa Arduino uno, que será macho hembra y a poder ser uno rojo y uno negro, si no tampoco pasa nada. Veréis que aquí hay los siguientes referencias, pone GND, 5 voltios, Vr, Vrx, Vri y SW. El GND, todos sabemos que es a tierra y por lo tanto va al GND de la placa, 5 voltios a 5 voltios de la placa y este Vrx lo conectaremos al analógico 0. ¿Qué hace este Vrx? Pues este Vrx nos controla el movimiento horizontal del Josting de tal manera que en un extremo es 0 y en el otro extremo 1023, el horizontal. Si nosotros hacemos la lectura que nos da el analógico nos dará un valor que tiene un rango de 0 a 1023 y el Vrx nos controla el movimiento este vertical que también nos dará un valor de 0 a 1023. Por lo tanto estos valores tendremos que transformarlo al sistema de coordenadas que utiliza el escenario donde interactúan los, donde actúan los personajes o objetos que creemos con Arduino y los cuales queramos controlar con el Josting. Las conexiones son las siguientes, 5 voltios a 5 voltios, GND a GND, Vrx analógico 0, Vri analógico 1 y el del botón al pin 2. Os explico el del botón que es donde pone SW. Si lo veis aquí, a ver si se ve, este pone una S, a ver que no, aquí, este último de aquí irá conector al pin digital 2. Este lo que controla es este botón de aquí. Cuando aprieto, oís un clic, aquí hay un botón que lo activo. Como este tipo de componentes ya vienen con las resistencias incorporadas, es del tipo resistencia, la resistencia, no, 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 colocamos la resistencia arriba y el valor que nos da por defecto es 1, no 0. Cuando activamos nos da 0. Entonces, conectamos a GND, conectamos a Vrx, conectamos a Vri y conectamos a SWV. Y hacemos las conexiones correspondientes, las que he dicho, 5 voltios a 5 voltios, que sería el rojo, 5 voltios a 5 voltios, GND, el negro, esto es un gris, voy a quitar este para que se vea, a ver si tengo otro color, naranjas, naranjas, a ver, ahora no encontraré, ahora no encontraré ninguno, a mano, bueno, para, meto el negro, es igual, vale, lo he, tirado al pin 2. Y este negro, que es el que va a GND. Lo he dicho, GND a GND. Entonces, el que está en Vri va al analógico 1. Por lo tanto, buscamos los analógicos que están aquí, y el que pone Vrx va al analógico 0. Y este es el montaje de la placa. Luego veremos el programa. Es para mover una pala de, una pala que representa una pala de ping-pong o de frontón, virtual, evidentemente, que sea un rectángulo, para controlar su movimiento horizontal. Podemos controlarlo en cualquier posición. Pero nosotros, en esta práctica, solo vamos a conectar, a controlar su movimiento horizontal. Después ya haremos otra, en que lo complicaremos, que utilizaremos el botón, en cual utilizaremos el juego típico de marcianos, en que hay que ir, hay que lanzar misiles para destruir al enemigo, a las naves enemigas. Porque en el próximo utilizaremos el botón, pero en este es el típico juego conocido como Punk.